¿Qué pasa gente? Vímonos en un nuevo video, estamos aquí de vuelta en Call of Duty Blanco 6 Y el día de hoy estamos aquí en la campaña de Call of Duty Estamos aquí en, bueno me acabo de meter, pone Alfil como torre, es increíble que Libbystone nos esté poniendo otra vez a Haru y a mí en el campo de batalla Hacía ya tiempo, Woods dice que el tal Sid Haraway se merece un dolor de cabeza O 3, intercepta al convoy de Sid Haraway en Kuwait y tráelo de vuelta con vida Yo no tengo ni idea de la campaña, ni de nada Estamos aquí los desafíos, están los Dark Ops y los de carrera Bueno, mira, voy a recomendar por completar Sprite Ah, aquí me dan un Sprite si lo hago bien Partida guardada, vale, eso, no tengo ni idea de la campaña No he visto nada, dicen que es muy buena Y justo ayer dije que hoy no iba a haber campaña Pero bueno, me la voy a tomar con calma, me la voy a tomar tranquilita No voy a arruseármela ni nada Simplemente voy a disfrutar Si dura 5 capítulos, dura 5 Si dura 30, dura 30 Pero bueno, vamos a darle Alfil como torre Elegir Elegir dificultad, vale Recluta, recién llegado Tus habilidades de combate se pondrán a prueba Profesional curtido Tus habilidades de combate se llevarán al límite Veteran no sobrevivirá Que no Nada, lo voy a poner en profesionales como Fácil, normal, difícil y Y extremo, ¿no? Lo voy a poner en normal Vamos a verlo Silencio todo el mundo 1989 Estados Unidos Señor Gorbachev Abra esta puerta Una clase entera de misilios nucleares soviéticos ha sido eliminada Troy Marshall Ya que la era del desarme nuclear ha comenzado La señora vos James Harper Seguiremos así y triunfaremos Sebat y Dumas Félix Mi humor Toma, es una pena Frank Woods Que locura Woods Mira, es una pena Yo no lo entiendo No Calo todo Black Hawk 6 Me parece una película Eso, tú Que locura Va a tener una pinta de ser Una campaña más Cinemáticamente Cinemática Tenía ganas de jugar a la campaña ¿Acaso lo niegas? Ya lo hemos hablado ¿Qué más quieres, Livingstone? ¡Basta! Desobedeciste una orden directa Marshall Cuando la operación claramente corría peligro Con el debido respeto Tú no estabas aquí Y el grupo al que os enfrentasteis Panfield ¿Seguro que eran ellos? Así los llamó a la Wii ¿Nos vas a decir qué ocurre de verdad? Wood Sencilla de Rueda Aquí las preguntas las hago yo Señor, si leyera el informe podría... Ya he leído el informe, Harro Hay partes... ¿Alguna misión con Wood Sencilla de Rueda? Me lo haría Así se imagina Lo vamos a repetir Ahora Pero esta vez Me lo contará Marshall Desde el principio Uy, chaval Vaya mirada Pero yo no me entero de nada Estábamos cerca de la frontera Entre Irak y Kuwait Un equipo pequeño Case Harro Y yo mismo Vale Y ahora te ponen la misión De por qué están ahí, ¿no? En plan Kuwait 1991 Vale, te están poniendo ahora El contexto De por qué es ahí Y por qué dicen que Marshall ha roto Una orden directa, ¿no? Entiendo Seguro que Alawi está pagando una pasta Para salir de Oriente Medio Tampoco es que importe Vendrá con nosotros Outlaw 42 Vemos el convoy ¿Cómo que casi siempre Las campañas de los palos de útil Últimamente empiezan Así como Con un convoy O en la carretera O algo, ¿no? Parece Outlaw 42 Puedes atacar Corto A por él Entendido Taco y corto Preparaos para el atasco Misilaki Pum 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 Se acaba de llevar el camión Madre, chaval Tú qué guapo, tío En plan Muy cinemático, ¿eh? Gameplay Vamos, vamos, chavales Vale ¿Yo quién soy? Sí, sí Tranquilo Cinco minutos ¿Yo quién soy? Es un ministro de defensa ¿Cómo me llamo? Estarán bien armados Y entrenados Vale, no puedo correr Vámonos Movimiento Movimiento Puertas del vehículo Qué guapo El HUD Vale Vamos, por santo Vale Vamos con la pistola Ah, no Una KSV, bro Vale Vale Perdón, perdón Marshall, perdón Vale, vale Me puedo Me puedo mirar O sea, me puedo mirar Un vehículo negro, ha dicho Cuidado Voy, voy, voy Zona de búsqueda Vale Vale Cuidado Mucha gente aquí Qué bien se ve Qué bien se ve Qué bien se ve Madre de Dios Qué bien se ve ¿Dónde, dónde? Lo veo A ver el arma Vale Abrimos la puerta Me va a meter mucho Ostras, qué susto Tú Toma gulatazo a la boca Me va a meter mucho Aquí Aquí Había un trato ¿Un trato? Lo dudo ¿A dónde ibas? Joder, mentirosos Vuestro hombre iba a sacarme ¿A quién te... ¿Cómo? ¿Bariados? Tampoco son iraquíes Panción Panción Debemos irnos No podréis contrar ¿Qué me ha dado? Me ha dado un amarillo, ¿no? No se han visto Que sigas Vamos ¿Cómo? A ver si lo he entendido Marshall Ese grupo del que habláis Panción Panción Es una fuerza paramilitar Multinacional Y fuertemente armada Que apareció De la nada Se os ordena Que esperéis a los refuerzos Pero decidís Haceros los héroes Había que actuar rápido No había tiempo Para... Él desobedeció O no desobedeció Tus órdenes Sí, señor Pero debido a la urgencia Que había... Eso creía Es algo que me esperaba De ti Pero no de ti Señor Nuestro objetivo Era recuperar A la Wii Por encima de todo Y no... Sí, soy consciente Entonces alguien Me explica ¿Por qué está ahora mismo En la morgue? ¿Ha muerto? Las cosas Sí Complicar Qué guapo Tú la intro Me ha parecido Muy guapa ¿Quién es esta gente? Pancio en lo forman Exoperativos europeos Y estadounidenses No sé quién los dirige Han bloqueado la extracción Pidamos refuerzos Y esperemos ¿Esperar? Ni una mierda Paras responde Vamos hacia ti No, estamos en peligro A la Wii nos ralentizará A la Wii vas con nosotros O con Pancio Con nosotros Qué gran A la Wii Joder Qué listo Case, preparemos el terreno Vale, espérate, espérate Vamos a ver Secuestramos a un tío Que nos lo queremos llevar preso Y le damos un arma Vale Equípate y cambia los artículos Que llevas por personalizar Tu momento Mantén cruzita arriba Con esa rueda Que voy a coger ¿Qué? 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 Un RCXD De... De desligamento de tal O sea, si quieren cambiar El control del RCXD Tú Es nuestra oportunidad Vamos a abrir los pasos Sí que la han cambiado Tú Que bien se controla Tú Qué barbaridad Menos más Porque la peor es una mierda Vale, a ver Tenemos aquí Placa Tengo de todo Vámonos Al sur del convoy Al sur del convoy Vale A lo mejor es muy fácil A ver Un arroz Si te pones en medio De una rafa Ahora Creo que para el siguiente video Le voy a subir la dificultad Porque es un poquillo facilón Sí, sí, sí Para el siguiente video Le meto dificultad Le dije Mira tú eso Tío La... Es que me paseo Leitamente ¿Para dónde tengo que ir? Me he ido Perdón, perdón, perdón Perdón Que va, que va, que va Bueno, a ver En verdad Si Míralo Míralo Me quería que tenía una granada Ojo ¿Me he matado yo? No se permite el fuego amigo Son mierdas Ahora a ver ¿No puedo correr? Vale, vale Venirse, venirse Ahora se puedo correr Vale Vale Tiene la altura, eh Como Big One, tú Ostras, ostras, ostras 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 la que meten, ¿no? Que locura Vale, vale, vale Un poquito relax, eh Un poquito relax en esa parte Porque Porque Cuidado Vale Espérate Es que ¿Dónde me cubro? ¿Dónde me cubro? ¿Dónde me cubro? Va, va No me voy a poner nervioso No me voy a poner nervioso No me voy a poner nervioso Pero ¿Dónde me cubro? Dímelo tú Vale Poco a poco Los del coche muertos Vale Espérate ¿Cómo que RPG? Vamos a... Vale A ver, relax Relax Sí Ese fuera Ese fuera Ese fuera Ese fuera Ese fuera Vale Vale Cuidado, cuidado con el RPG Cuidado con eso ¿Vale? ¿No te mueres? Es locura Vale Se ha despejado ¿No? No queda eso ¿No? Vale Vamos 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 Saltamos Bueno, pues no Vale Madre mía Tú el RPG Muerto y trepece Tú Qué locura Qué malo soy Dios mío De mi vida No, 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 no Era Alder Tú O sea, al final del evento canon El final canon del Cold War Era donde no moría Alder, ¿no? Día, ¿cuánto llevas hoy en 10 meses? Marshal El nuevo proyecto de goods Cálmate Ya he terminado Jane Has matado a un objetivo de alto valor a sangre fría La seguridad nacional corre peligro La semana que al ganar La fecha no puede echarle el guante a Lawi Ni Langley La CIA está en peligro Pero no por mí, soy el cabeza de turco ¿Y esperas que te creamos? Jane, ciérrale la maldita boca Ya voy Espera Un mensaje para Woods ¿Ah, sí? Dile Al Phil Cometor ¿Y eso qué significa? Nos vamos Al conde Madre mía Para Jamie Para quien habla Vamos Yo soy Case Yo soy Case ¿Dónde está? Voy, voy Un momento Voy, por favor Un momento Si es que no se puede Le doy, le doy, eh Lo tumbo, lo tumbo ya ¿Dónde vas? Qué guapo No hay amenazas visibles en el aire A salvo Ahora explicarlo de Lawi Buena suerte Claro, y ahora son aquí, ¿no? Señor A pesar de desobedecer y de perder a Lawi Capturar a Russell Adler ha sido un golpe de suerte brutal Sí, Harro Capturar a un agente rebelde es un triunfo Russell Adler El topo que nos traicionó en Panamá El hombre que te dejó en tu actual Condición Goods ¿Por qué intentaba decirte algo en Cuba? Alfil come torre ¿Sabes qué significa? Ni idea Muy bien Pues en vista del informe reticente de Harro Y de la ocultación de información sobre Russell Adler Suspendo a vuestro equipo ¿En serio? No me jodas En cuanto a ti, Harro Estás en terreno muy Muy delicado De no ser por gente como Adler y como yo Ahora estaríamos hablando en ruso La guerra fría ha terminado ¿Sabes, Goods? Lo que hace que Russell Adler y tú Seáis los últimos retazos de una era ya pasada Ese tío me cae muy mal Aprovecha para reflexionar sobre eso Retiraos Todos Me cae muy mal ese tío A mi despacho ya Te recomiendo que no sigas con el tema Marshall Ojo Admirando tu obra Al final te lo quedaste No todos los recuerdos son malos Siento la cara todo ruida tú El tío ese Sé que sabéis algo ¿Me explicáis que estáis tramando? Los niños y yo necesitamos tiempo a solas Hacer Un viajecito Para pensar Mirad Yo os voy a cubrir aquí Todo lo que pueda Pero si las cosas se vuelven a torcer Estaréis solos Recibido Te debo una Una Ya Más bien doce Hazme un favor Troy Procura que no te maten ¿Troy? ¿Qué puede hacer? ¿Troy Marshall? ¿No? O algo así Vale a ver Entonces La tía esa Trabaja para eso Y el Wood Si Tiene Tres días después El Wood tiene un equipo Que es con Marshall el primero ¿No? ¿No? En plan Según Woods Hace 15 años Adler y él Descubrieron un refugio Abandonado Del KGB En Bulgaria Se llamaba La torre El año pasado Antes de desaparecer El mapa Tú de Payback Un peligroso grupo Paramilitar Uno que recibía órdenes Desde dentro De la CIA Pensaba que Pantheon Desarrollaba un nuevo tipo De arma Y que se disponían A liberar algo Nunca visto hasta la fecha Y sorpresa Como enseguida Aparecieron pruebas Que incriminaban a Adler Tuvo que huir A este lugar Lo que hemos descubierto Aquí en los últimos días Lo cambia todo Ahora pongo en duda Lo que pensaba Sobre Adler Sobre Livingstone E incluso sobre la CIA Me preocupa Dejar en el limbo A Jane Aunque Woods Tenga razón Sobre su valor En la CIA Lo pasará mal Si Langley Descubre Lo que tramamos Adler nos trajo Aquí por algo Para detener A Pantheon Antes de que ataque Vale Para ello Woods cree Que habrá que rescatarlo Y no será fácil Rescatar a Adler Vale Vale Y ese es como el cuartel ¿No? Conoces el plan La torre Llegada Se va a ti Duma Os vais a reunir Aún no sabemos Por qué Adler Hablaba con ella Pero una vista Es una vista No podemos fiarnos Dudo que Adler Lo hiciera Joder Por lo que sabemos Forma parte De esta mierda De Pantheon ¿Y en quién confiamos? Duma aceptó reunirse Con Keisen Avalon Y eso haremos Vaya 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 Veo que estás tomando La gente Que guapo Tú Eso ve Tú Aquí se pilla ¿Ve? Madre mía Y eso es a todo Sin romper Tú Que locura Es muy diferente A ver ¿Qué hay por aquí? Es ultravioleta Vale Uh P P Aquí hay un código 100% Pero solo puedo Solo puedo Eso Tiene que haber Un isereo Aquí Con el piano Seguro Vale No hay nada Ahí vamos a explorar La casa Así un poco Allá la subimos La casa es grande ¿Aquí qué hay? Aquí no se puede entrar Vale La casa es tocha Y eso que He vuelto a hablar Con Alawisa mañana Se está poniendo De los nervios Con los rumores De un inminente ataque De la coalición Esta vez No he podido sacarle mucho Mencionó algo Sobre agentes De élite de Pantheon No aparece información real Sobre estos posibles Obradores Algo sobre un entrenamiento Heterodoxo Y tecnología avanzada Robado Desarrollado Internamente Ha despertado El interés De Hussein Por lo que busca Por lo que busca Es otra cosa Por lo que Pero no Pero lo que busca Es otra cosa Por lo que A ver Por la cara A ver Hay un cuarto Una caja fuerte Vale Tiene código Vale Tenemos el piano Que seguro que hay algo Tenemos también El La contraseña esa Aquí Aquí No hay nada Parece No No Voy a colgar Ultravioleta Por si hay algo Que no vea Pero Parece que no hay nada Vale Vamos a pisarse Allí Hay habitación Tocha Tú Esa Ahora aquí Tampoco hay nada No parece Es que Es lo que os digo Me gustaría verlo todo Y explorarlo Para no No perderme nada Vale Y aquí que hay Creo que es la última Habitación extranjera Vale Esa habitación Muy chiquitita Y aquí Tampoco hay nada Vale Eh No Vale Pues nada Creo que ya lo hemos visto Todo Creo que si No Eh 2P 2P U 1MN Primero MN 2P Esas son las Las notas 4 3CN AO A ver A ver MN P CN AO P MN MN P CN AO A ver A ver M M M No MN P AO CN P Vale ¿No es así? No MN 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 CN AO P Ostras Ostras que rayada A ver MN 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 CN MN P CN AO P Vale MN P CN AO P Oh Una puerta Que bien se ve Que locura Acabamos aquí en payback Bueno podemos bajar el patio o no Aunque no creo que haya Nada interesante en el patio Pero eso señores Espero que os haya gustado el vídeo Lo que os he dicho Vamos a dejar Bueno eso es como un campo de entrenamiento Vamos a hacer así un poco A ver Espérate Abre la Puñetera caja fuerte del dormitorio Asegurar la fuente de munición local Comprar un lote pequeño Encontrar la información De contacto de Dumas en Avalon Conexión de facción Activar el horno Investigar el piano Librarse de los murciélagos Entra por la puerta del ascensor Parece que el hueco que lleva la cueva marina Se derrumbó hace años Hay un búnker sellado abajo de la casa ¿Dónde está? ¿Cómo se accede? Vale Pues nada señores Eso que Espero que os haya gustado el vídeo Y Vamos a ir Nada en plan Pasándonos poco a poco El La La campaña Y Y bueno eso que Me lo voy a tomar con calma Así que nada eso Nos vemos mañana En el siguiente videito Con más Adiós Adiós Adiós